El gobierno bolivariano del Estado Miranda y el Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda presentan Vivir con Seguridad, una serie de micros educativos que buscan enseñar a los vecinos sobre las técnicas de autoprotección y cómo la prevención se puede convertir en un elemento de desarrollo dentro de nuestra comunidad. Las quemaduras son lesiones producidas por el contacto con un agente que produce calor o irritación directa y pueden no solamente afectar la piel, sino los huesos, los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Las quemaduras pueden ser producidas por diversos agentes físicos, como el fuego, químicos, como ácidos y biológicos, como algunos animales marinos. Actualmente se clasifican como quemaduras de primer grado, aquellas que no pasan de producir daños a la epidermis. Se caracterizan por el enrojecimiento y edema. El paciente puede ser y puede presentar un dolor leve. Segundo grado, afectan la epidermis y la dermis, pero no pasan del tejido basal. Se presentan con un dolor intenso, enrojecimiento y ampolla, lo que da aspecto moteado a la piel. Tercer grado, todas las capas de la piel son dañadas, por lo que usted puede apreciar áreas negras con áreas rojizas en la zona. Por lo general, el paciente no sentirá dolor alguno. Se pueden dañar músculos e inclusive huesos. En caso de quemaduras, lo primero que debe hacer es observar si hay quemaduras graves, como son las manos, genitales, cara y tracto respiratorio, utilizando como señal de ello la quemadura en cejas, labios, nariz, pestaña, bigotes y barba. Lava con abundante agua limpia y a 37 grados centígrados aproximadamente. Cubre con gasas estériles y húmedas. Mantén la zona afectada elevada para evitar en lo posible el edema. En quemaduras extensas y en pacientes conscientes, da a tomar líquido y especialmente aquellos ricos en hidroelectrolitos, retiras ollas y prendas en las quemaduras de manos. Porque con prudencia y conciencia ciudadana se puede vivir con seguridad. Producción, licenciada Sugeila López Vivas. Locución, coronel de bomberos Germán Fleitas. Operador de sonido, Jesús García Morales. Este micro llega a ustedes por cortesía del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda y Radio Yapuraquí 106.1 FM, la radio cultural de los altos mirandinos. Operador de sonido, Jesús García Morales.